Hay que aclarar que este plan de recuperación económica es transitoria. Otra cosa es la agenda social que busca responder a las demandas que originaron este estallido social y que requiere recursos permanentes en el tiempo. Ayer el ministro de Hacienda reconoció que ha sido un error del gobierno comunicarlo por parcialidades, agotas, dijo, y que entendiendo que es el punto de partida de una hoja de ruta que debe seguir avanzando, es necesario verlo globalmente. Y justamente este es un apretado resumen. El cálculo que hace el ministro es que lo ofrecido por el gobierno hasta ahora para responder a esas demandas implica recursos por más de 5 mil millones de dólares entre 2020 y 2022. Veamos dónde están dirigidos los mayores gastos. En relación a las pensiones, se busca aumentar progresivamente la pensión básica solidaria y la pensión máxima con aporte solidario hasta un 50% desde diciembre de este año, o sea, desde este mes. El aumento será de un 50% inmediato para los adultos mayores de 80 años, un 30% para las personas que estén en el rango entre 75 y 79 años y un 25% para los menores de 75 años. La idea de la gradualidad es que en enero del año 2022 todos ellos alcancen el aumento de 50%, es decir, lleguen a 165 mil pesos, medidas que van a beneficiar a cerca de 1 millón 600 mil pensionados. Además, se dejaron reservados 800 millones de dólares para que una vez aprobado el apoyo a las pensiones más bajas, se pueda también aumentar de manera inmediata la jubilación de otros 740 mil adultos mayores de clase media. Esta es una transferencia que va a ser transitoria por dos años, esperando que en ese tiempo se apruebe la ley que crea un componente solidario con una parte del aumento de las cotizaciones. También se pactó una rebaja a la tarifa del transporte público universal, que disminuirá en un 50% para los adultos mayores de 65 años y pensionados. En educación se acordó la creación de una comisión técnica que buscará encontrar soluciones concretas para los deudores del crédito con aval del Estado. Y por ahora se repuso el monto original de 466 millones, que se había reducido a solo 1.000 millones para la compra de títulos de la deuda del CAE. En materia de salud, se acordó una rebaja a los medicamentos a través del proyecto de ley que entrega a Cenabás la facultad total para intermediar medicamentos e insumos para todas las personas. Se creará entonces una plataforma que sea digital para que las personas puedan comprar los medicamentos a precio Cenabás y que luego sean despachados a su domicilio sin tener un intermediario, como por ejemplo son las farmacias hoy en día. Y el gobierno se comprometió a aumentar el gasto per cápita de la atención primaria de salud, avanzando desde 6.722 pesos a 7.200 pesos per cápita. También se está discutiendo en el Congreso el ingreso mínimo garantizado. Originalmente la propuesta del gobierno era 350.000 pesos brutos. Aplicando los descuentos legales, en algunos casos el sueldo líquido quedaba en menos de 300.000 pesos. Hoy, precisamente hoy, sin embargo, el Ejecutivo ingresó un nuevo proyecto en que aumenta este subsidio que se entregará directo al trabajador para asegurar que el sueldo líquido sea ahora de 301.000 pesos. Así los beneficiados pasarán de 500.000 a 688.000 personas. Aquí es donde está la discusión de fondo. Es cierto que viendo las medidas en su conjunto, la presión social ha hecho cambiar las prioridades del gobierno, pero, ¿es este el máximo esfuerzo que se puede hacer ahora para responder a lo que pide la gente? Se trata de construir juntos esta hoja de ruta reformista para avanzar decididamente hacia un país más justo. Pero ello debe hacerse con responsabilidad, debe hacerse con exigente gradualidad en lugar de saltos al vacío. Se trata, en definitiva, de tener un reformismo gradualista. Así presentaba anoche el ministro de Hacienda el paquete económico de reactivación y lo hacía instalando un concepto que este martes fue tema obligado en el Congreso. Cambios significativos, pero concretados de manera paulatina. Así lo leyeron en la oposición. Finalmente el gobierno está entendiendo que este conflicto, esta crisis, no se supera con más o menos militares o policías, sino con agenda social muy importante, muy profunda. Desde ya le manifestamos al señor ministro de Hacienda nuestra plena disposición para poder conversar y dialogar. Porque independientemente de los tiempos que sean necesarios para dar respuesta a la demanda ciudadana, tiene que haber una señal clara de que las cosas van a cambiar, que las cosas van a ser distintas. Otros, como el senador de C. Jorge Pizarro, sostienen que el acuerdo ya se fijó en el marco de la aprobación del presupuesto. Por eso emplazaron al gobierno a fijar temas y tiempos concretos. Son pensiones, es salud, es empleo, es inversión pública, es crecimiento. Es lo mismo que acordamos en el presupuesto. Por eso es que con un cronograma claro, con un equipo que apoye la gestión de todos, que le dé credibilidad al país de que esas medidas se están ejecutando, podemos ir de verdad ejecutando esa agenda social que hoy día es tan importante. ¿Seguirá siendo Chile el país de lo intocable? Nosotros a ese acuerdo no estamos disponibles. Queremos un acuerdo que vaya a cambiar profundamente la AFP, que establezca la solidaridad, que establezca un sueldo mínimo decente. A mí no me gustan los emplazamientos, porque lo encuentro que es como... No me gusta, encuentro que en un ambiente en donde todos queremos cooperar, lo que uno tiene que hacer es conversar más que golpear la mesa. En el gobierno y los partidos de la coalición estamos de acuerdo en que hay que avanzar en reformas en distintas áreas, y lo tenemos que hacer en conjunto y lo tenemos que hacer en paralelo, además, la reforma. No sé lo que es el reformismo gradualista, no creo que esté aludiando a los partidos de Chile. Ante las diferentes lecturas que generó el llamado del titular de Hacienda, el jefe de gabinete salió a reforzar el mensaje original. Sí, pero es que esto es mucho más que comisiones o que conversaciones con la oposición, que son muy importantes. Aquí lo que se trata es tener un diálogo donde participen todos los actores, todas las fuerzas sociales y políticas para construir esta hoja de ruta de mediano y largo plazo. Acuerdo en lo general, pero con detalles por definir. Una agenda social que es calificada como un eje fundamental en la búsqueda de soluciones ante la crisis social.